La pandemia, el desarrollo de los contagios, sobre todo en el interior del país, ha mostrado que es diverso, distinto, diferente. En algunos, esta segunda ola, en algunos distritos, ha llegado mucho más repentinamente. En otros ha tardado, pero ha llegado. Como veíamos allí en la provincia de Río Negro, en Neuquén, estamos en un momento crítico en la provincia de Córdoba en cuanto a cantidad de casos. Bueno, estamos en contacto con Jorge Aliaga, que nos va a ayudar a entender un poco cómo se desarrolla, cómo son los números que va mostrando en el día a día esta segunda ola de la pandemia en nuestro país. Es investigador de la UBA, físico, investigador del CONICET. ¿Cómo le va, Aliaga? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien. Observando cómo en distintos puntos, algunos días antes, algunos otros después, pero cómo el virus tiene esta penetración de segunda ola que, en primer momento, como fue en aquel inicio de pandemia, pegó en el AMBA, ¿no? Sí, esta vez con menos retraso. La otra vez había sido un par de meses de retraso, esta vez fueron un par de semanas, digamos. Puede haber ayudado a que las nuevas variantes se diseminen un poco más rápido el movimiento de Semana Santa, pero de todas maneras era irremediable que, al no haber cierres, al haber circulación de personas, se iba a trasladar. Y, de hecho, lo que estamos viendo es, digamos, los casos en el AMBA ya dejaron de bajar. De hecho, pareciera ser que están empezando a subir levemente de nuevo. Y en el interior del país están claramente subiendo casi diría en todas las provincias. Algunas más, como decían ustedes, algunas un poco menos rápido, pero todas subían. Bueno, el tema de la provincia de Córdoba hace, porque siempre nosotros mencionamos, ustedes, los especialistas, nos han enseñado a hacer la lectura de que el reporte diario es una foto, que hay que darle continuidad desde una semana, de 10 días, 14 días. La provincia de Córdoba ha aumentado de una manera muy importante en la última semana. Sí, es importante el crecimiento, pero además la incidencia, que es la suma de los casos en los últimos 14 días, cada 100.000 habitantes, está prácticamente al mismo valor que la provincia de Buenos Aires. Es decir, es muy alta, al orden de 720, a los números de ayer, 720 casos cada 100.000 habitantes. Eso es muchísimo. Y bueno, obviamente lo que ocurre es que empiezan a saturarse los sistemas de salud, ¿no? A ver, la pregunta es, y ustedes tienen la respuesta, porque parece sencilla, algunos con más, otros con menos, con algún detalle, pero lo que se puede estar apreciando es que hay que evitar la circulación. ¿Cómo se hace? Con restricciones. Pero a la hora de la toma de decisiones políticas es complicado, ¿no? Sí, claro. A ver, este fin de semana pasamos los 70.000 fallecidos en el país. Sí. Ahora, uno puede hacer una cuenta, y es, si uno se fija en los últimos dos meses, el porcentaje de personas mayores de 60 años que fallecieron, comparado con los de menores de 60 años, y compara esa relación con lo que fue, por ejemplo, las últimas siete semanas del año pasado, uno encuentra que si no se hubiera vacunado, porque esa es la única diferencia, hubiera habido 5.800 fallecidos más mayores de 70 años. Bien. Sí, se entiende. Por la cantidad de casos que hay. Quiero decir, no estamos viendo el enorme desastre de tener tantos casos porque se mitiga por los que ya están vacunados. Ahora, dicho eso, cuando uno tiene 20 y pico mil casos estables, aunque no suban, solo por tener estables, no va a bajar mucho de 400 fallecidos por día. Claro, y que es muchísimo. Que es muchísimo. Entonces, si uno considera que es... Porque hasta ahora lo único que se ha considerado como inaceptable es que colapse el sistema de salud y el límite se ha puesto ahí. Cuando corría el riesgo de saturar, se ponía una restricción. Bueno, ahora la decisión me parece que va a tener que ir por si aceptamos 400 fallecidos por día. Claro, cambiar ese parámetro, ¿no? Si nos aceptamos... Es interesante, porque es cambiar ese parámetro. Y, de alguna manera, es decir, bueno, nos parece que es aceptable 20.000 casos por día y que eso implique 400 fallecidos. Bueno, si no nos parece aceptable, vamos a tener que tomar alguna medida porque pensemos que, por más que hemos tratado de difundir la importancia de ventilar, estamos en el momento que ahora viene el frío y la gente se, digamos, se junta más en lugares cerrados, trabaja en lugares cerrados. Entonces, si arrancamos con 20.000 casos en invierno, va a ser muy difícil de que esto no escale y se ponga mucho peor. En cuanto a proyecciones, y ya no el número de contagios, sino a una parte positiva. Usted recién hablaba de lo que ha evitado la vacunación. Si es que llegan estas dosis que ha comunicado el Ministerio de Salud, recién veíamos allí en Neuquén cómo se ha avanzado en un día, bueno, cómo se va agilizando en algunos lugares los operativos de vacunación. ¿Para cuándo podemos tener esta seguridad de vacunación en la República Argentina, estar un poco más aliviados? Mire, yo creo que de acá a un mes, un mes y medio, el primer objetivo que se había fijado de que las personas más expuestas, mayores de 60 años o menores con comorbilidades, ya van a estar protegidos. Eso va a demorar, digamos, va a implicar que de acá a dos meses, porque siempre demora más o menos 20 días en tener efecto la vacuna, vamos a ver que va a bajar mucho los casos graves y los fallecidos en ese sector. Ahora, si igual tenemos decenas de miles de jóvenes, jóvenes quiero decir menores de 60, que se enferman, igual va a haber un porcentaje grande de fallecidos, porque al haber, digamos, no un porcentaje, pero un número, porque aunque sea menos probable fallecer con 40 años, también hay gente que fallece. Entonces, y para poder proteger a ese grupo de la población, ahí sí vamos a necesitar, yo creo que se empiecen a fabricar vacunas acá, para poder tener una cantidad mucho más importante, porque ahí estamos hablando no de vacunar 12, 13 millones de personas, como se había puesto el objetivo, sino de vacunar otros 20 millones, digamos. Claro, porque ha demostrado, y en esta segunda ola sobre todo, cómo ha bajado la edad promedio de contagiados, ¿no? Claro, eso a veces se interpreta como que las nuevas variantes afectan más a los jóvenes. Yo creo honestamente que es más que, como estamos vacunando a las personas mayores, entonces vemos menos casos graves en mayores, pero me parece que es el efecto fundamentalmente de la vacuna. Bien. Jorge Aliaga, muchísimas gracias, y a la espera, ¿no?, que tengamos un poco de respiro, un poco también de una conciencia social que creo que hace falta muchísimo, porque más allá de las medidas que se tomen, también está en cada uno, ¿no?, como sociedad de tomar las precauciones, las restricciones, que por ahí el virus y esta etapa del país ameritan. Así es, muchas gracias por el llamado. No, por favor, es un placer como siempre. Gracias. Gracias.